¿Tu nene qué edad tiene? Y tiene 11 años. ¿11 años? 11 años, sí. Y vos no estabas al momento del hecho con él en el negocio, pero él estaba en el negocio. Claro, sí, él vino para comprar y justo cuando llegó pasó eso. Y se pegó un susto tremendo. Claro, él estaba solito por lo que vimos y nos cuentan los vecinos que se llena de pibes este negocio y lo que estamos viendo ahora también. Sí, es así siempre, todos los días. Apenas, o sea, que la luz del día pasa eso. Eso es lo que más te da susto porque no sabemos cómo vas a vivir porque es de día. ¿Qué te puedo contar tu nene? Y se llevó un susto tremendo. Se llegó tremblando, yo no sabía qué hacer. Y del susto yo le agarré, le abracé y después le hice acostar y después de como 20, 30 minutos reaccionó de vuelta. Después se despertó y me dijo cómo estaba el comerciante. Claro. Se preocupó porque le apuntó la pistola en la cabeza. Y en ese momento, ¿qué te contaba? ¿Él vio, por ejemplo, porque se ve claramente que él está observando como un hombre armado, está apuntando? Sí, él vio todo. Apenas que él entró, pasó eso. Y ahora está con susto, que no quiere salir más a ningún lado, está como medio traumado por eso. Pero de a poquito le estamos hablando, le estamos hablando y le decimos que no tenga más susto. Pero en realidad, ¿qué le explican? También, más allá de que no tenga más miedo, que todo va a estar bien. Digo, para ustedes, aunque sea entre nosotros los mayores, sabemos que la realidad es otra y que ellos están dando vuelta a los delincuentes porque encima son de la zona. ¿Cómo hacer para evitar eso? Convencerle al nene que esté tranquilo, que pueda salir a jugar y encima de venir a comprar también vos misma, ¿no? Venir a comprar tu comida para el almuerzo. Claro, es así. Y lo que pedimos es más seguridad acá en el barrio. Eso y el tema es que no sabes cómo vas a salir y no sabes qué te va a pasar. Eso es la realidad. Gracias.